Música 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 ¡Lorenzo! ¡Arriendo! ¡Lorenzo! 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 ¡Nos vemos! Y vamos a decirte lo que estás diciendo Tú no lo dudes, primo, fai Ese sería lo marido Vamos a seguir buscando Por esta luna Y una luna va a tocar Abriéndolo con boca Suena la broma Ese sería lo marido Cominico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!